El gobernador de Antioquia le propuso a Empresas Públicas de Medellín que compre la participación que tiene la gobernación en Hidroituango. Mediante una carta le hizo la petición a la Junta Directiva encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez. Luis Pérez asegura que vender su parte accionaria salvaría al proyecto hidroeléctrico y les ahorraría pleitos entre dirigentes que se pueden prolongar hasta por 20 años. La propuesta que yo le estoy haciendo a partir de hoy a Empresas Públicas es que el gobernador de Antioquia le ofrece a EPM en venta Hidroituango. O sea, que EPM compre Hidroituango su totalidad y eso le hace desmontar casi todos los problemas que tiene aquí, se acaban las multas. Cabe recordar que la propiedad del proyecto está compuesta por los siguientes socios. Antioquia cuenta con el 52,88%, EPM con el 46,5% y el 0,62% restante se lo reparten entre 27 accionistas minoritarios. La moneda de pago que yo le propongo a Empresas Públicas de Medellín es que le entregue al Departamento de Antioquia total o parcialmente algunas hidroeléctricas. Por su parte, EPM se abstuvo de dar declaraciones respecto a esta petición, pero aseguraron que se pronunciarán al respecto.